Hey, buenas a todos, aquí DagarSend4, el nuevo vídeo y bueno chicos, hoy vamos a jugar a QuakeCraft Tanto con Eevee como con Héctor, así que espero que os guste mucho el vídeo, lo votéis positivamente Y nada más, un fuerte abrazo y nos vemos, hasta luego 3, 2, 1 Go, 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 muere, adiós Quería hacerte un la desgracia Por la puta espalda, tío Es espalda, cría Espalda, la espalda Tío, tío, creo que asco de persona Hombre, Héctor, ¿qué tal, amigo? Aquí estamos, con una puta doble Hijos de fruta Hijos de fruta Hijos de fruta, chaval Este es uno demasiado bueno Este es uno demasiado épico ¿Verdad que sí? Hijos de fruta Hijos de fruta, hijos de fruta Un doble de vosotros, tío Hijos de fruta Hombre Ese pedo de arma va a pillar Estoy manqueando, estoy manqueando Estoy manqueando, no, no Chaval Héctor, date la vuelta Pues no pude Pringao Pringao tú que no me llegaste a matar Claro, porque te matan otros, ¿sabes? Me mata Ivi, me cago en la puta madre de los pareos Va ganando Héctor el creeper, ¿eh? Cuidado, Héctor ¿Ivi? Hombre, Ivi, ¿qué tal? Guapo O sea, me amaba a Tamagin Panana, tío Que te peten Toma, me vas a comer el juego Uf, este juego saca lo peor de mí Toma Y me mata Ivi Joder Hay tensión en el balcador, ¿eh? Sí, sí, sí Ostras, es verdad, tío Adiós Y me mata un retrasado, me cago en mi Vale, 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 venga, venga, venga Me queda buena Nada, nos dejes matar a uno de nosotros, ¿eh? Eso es la norma Eso no Sí, sí, sí No, 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 eso da igual, tío Aquí, aquí Nada da igual Que si no Cuidado A vosotros Ha sido Ivi, además, ¿eh? O sea, que con tus legras y todo, sirve Venga, 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 venga El mapa de antes Pringao Mapa de antes No, el que cae al cielo Hombre Vale Es que soy un ángel, ¿sabes? Un ángel caído Un ángel barbudo Hombre Vagabundo, chaval Cuidado que pillas Pues tú que me mata a ninguno, tío Y me mata, tío Venga, vale, a tu casa Desgraciados A tu casa A tu casa Tú Ivi, cabrón, no empieces, ¿eh? Tú Ivi, no me jodas Adiós Joder, tío Me mata, joder Es que, tío El lag que yo tengo Es ventajoso, entre comillas No, tío Me está recargando Recargando, dice Espérate, espérate Ahí pilla Venga, 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 venga Vamos Hombre, adiós, Héctor Madre mía Vale Adiós, Ivi Hijo de fruta Vale, venga Vale Tú, cabrón Ivi No Ahí os bailo dos Eh, cabrón, Ivi, tío, tío No, no, no Puto hacker de mierda, tío No, tío Me mata a otro Vale, venga, venga, venga Vamos Joder, tío Que mi coño Me mata Adiós Adiós Adiós, coño Hijo de fruta Venga Adiós Y los cojones Para que me mate Este ahora Vale Le he trazado Que el puto hambre Ay, que le doy Que le doy Vamos Vamo 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 Toma por culo Ivi Ivi No, desgraciados Pero esperadme Ah, voy a iniciar el programa Para grabar 30 El eructo lo voy a subir, eh ¿El serio estás grabando eso? Sí, tío No, de puta No, de puta Vamos O ¡Herd! ¡Herd!